Como cada semana, cada mes o cada dos meses, cada que salga un capítulo nuevo de Dragon Ball Heroes y junto con esto una pequeña noticia referente a Dragon Ball y el día de Goku. Vamos por las curiosidades y análisis de este nuevo capítulo y esperemos que en los siguientes días vengan noticias nuevas referentes a Dragon Ball Super en general. Mientras tanto vamos por este capítulo 11 de Dragon Ball Heroes que viene con varias referencias a la serie en general. Pero antes que eso, han salido algunos diseños creados especialmente para el día de Goku. Goku, dibujados al estilo de la película de Dragon Ball Super Broly, al estilo de Shintani. Podemos ver primero una imagen en la cual podemos apreciar a todas las variantes de edad de Goku. Goku siendo un niño, Goku adulto de Dragon Ball Z y los tres adultos de Dragon Ball Super. En Super Saiyan Dios Rojo, Super Saiyan Normal y Super Saiyan Azul. Cabe destacar que tiene una curiosidad, que el Super Saiyan Rojo mantiene su estatus de Super Saiyan un poco más delgado, igual que el amarillo. Y el azul es el que tiene más musculatura, al parecer. Junto a todo esto, han salido algunos otros diseños de los diferentes variantes de Goku. Goku Bebé y Goku Super Saiyan. Goku del primer Dragon Ball con el traje que solo lo vimos utilizar una vez cuando apareció en el último torneo. Goku Ultra Instinto del torneo final. Goku de Inicios de Z con Radix y Gohan. Goku del final de Super con el Ultra Instinto. Goku Super Saiyan Azul con la versión del traje de Whis. Goku Super Saiyan Rojo, Super Saiyan 2 Kaioken y Goku Pequeño. Goku Ultra Instinto Normal, Super Saiyan 3, Super Saiyan 1 y el de el primer Dragon Ball. Todos los anteriores salen en coleccionables de cartas. En los otros agregados es Goku de la saga de Cell, Goku del otro mundo, Goku con el traje de Yadarat, entre varios más. Pero no solo es el día de Goku, de hecho ayer 8 de mayo fue el día de Gohan. Haciendo juegos con las palabras Go y Ha. El 9 sería el día de Goku y el 10 el día después del día de Goku. Aunque al final lo conocieron como el día de Goten o el día de las madres. Este último es el menos conocido. Ok, es broma. En las estanterías de Japón de juguetes continúa habiendo bastante stock de Dragon Ball Super Broly. O más bien con los temas de Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Normal. Como esta imagen de Goku Super Saiyan Tío Rojo. Algunas monedas que cuestan 600 yenes. De hecho recuerdo que te daban este tipo de monedas en atracciones de Japón, de búsqueda de esferas del dragón y varios animes más. Te tocaba una de algún anime al azar al final. Las monedas son de Dragon Ball Super Broly. Tanto de Gogeta Super Saiyan Azul, Vegeta Super Saiyan Rojo, Freezer, Broly Super Saiyan Legendario, Super Saiyan Full Power. Y Goku y Vegeta Super Saiyan Comunes. Un platito de comida que realmente no sé de qué Dragon Ball sea. Cestos de basura de Freezer. Y algunas imágenes más las cuales se ven bastante más detalladas que en la película. Ya que no llegamos a apreciar tanto a Goku y a Vegeta en el Super Saiyan Común. De hecho se veía con el cabello mucho menos definido. Aquí Goku se ve con un cabello muchísimo más definido y el traje de la saga de Zeta. Y Vegeta se ve más pequeño y delgado. Broly se ve no tan grande y Freezer se ve como Freezer. La otra sería Vegeta Super Saiyan Dío Rojo. Realizando el ataque que únicamente utilizó dentro del manga. El Goombi Blast o algo por el estilo. No recuerdo en este momento. Pero también está bastante detallado. Sería más bien como un Super Saiyan Daini Dankai Rojo. Porque como pueden ver no está definido. Está bastante musculoso. Antes de comenzar con las curiosidades de esta ocasión. Si quieres ver todo lo que no pudimos ver dentro de los capítulos de 9 minutos de Dragon Ball Heroes. Que realmente fue muchísimo. Como la aparición de King Cole de Majino Soto. Ulung haciendo también parte en la pelea. Vegeta Super Saiyan 4 y mucho más. Que todo esto se mostró dentro del manga de Dragon Ball Heroes. Que el tomo 1 ya ha salido. Así que te dejaré en la descripción y en el primer comentario. El video que hicimos recopilando todo lo que no vimos. Que se presentó en el manga de Dragon Ball Heroes. Que fue una cantidad enorme. Así como explicaciones a cosas que no se vieron en la pequeña serie. Y otras transformaciones que se llegaron a omitir. Así que bueno. Ahora si comencemos con las curiosidades. Iniciamos con el capítulo. Y podemos ver una taza de café de Starbucks. En el piso junto con Goku. Ah no esperen. Serie equivocada. Si entendí la referencia. El capítulo inicia con Goku en el piso. Después de haber recibido la técnica extraña de los cristales. Para posteriormente mostrarnos una escena de pelea de Vegeta. Con el Super Saiyan Blue Evolution. En contra del personaje fusionado. La cual es una escena calcada de la pelea de Freezer. De Golden Freezer. Más bien contra Vegeta. Cuando Vegeta se transforma en Super Saiyan azul. Y lo supera totalmente. Con el golpe en el estómago. Y después continuar con los demás golpes. La personaje femenina está a punto de atacar a Goku de nuevo. Con un ataque que se asemeja a Zamasu. Cuando lanzó los rayos de color rojo oscuro. Y que tenía el halo en la espalda. Sin embargo. Por alguna extraña razón del destino. Trunks es lo suficientemente poderoso. Para detener ese ataque en Super Saiyan normal. Y contraatacar contra esta. Pero no estoy seguro si lanza cristales o son rayos de energía. Pero también son recibidos por Trunks y soportados. Para después atacar también a esta chica. Así que no es tan poderosa como creíamos. Así que no entiendo como el Ultra Instinto no pudo contra ella. Un Babidi lo hizo. Vegeta se muestra totalmente superior a este personaje. Que de hecho no recuerdo su nombre. La combinación de los dos sufuros. Y tira algunos ataques que se parecen a los de Cell semi perfecto. Contra Vegeta. Al final por alguna razón Vegeta Super Saiyan Blue Evolution es muchísimo más fuerte que este. Que también se enfrentó al Ultra Instinto imperfecto. Y estamos notando que el personaje malvado de turno. Tiene una cicatriz y un abrigo similar al de Luffy. Por otro lado tenemos a Jiren. Que está peleando contra Zamasu. Y está mostrándose en estos momentos bastante superior. Sin embargo a pesar de que lo golpea en el estómago. Y después de nuevo en el estómago para lanzarlo lejos. Se puede apreciar totalmente que no le pegó en la cara. Al final sale con la cara totalmente dañada. Igual y se pegó en la roca quien sabe. Pero bueno. Por alguna razón Zamasu el inmortal no se puede regenerar el otro ojito. Pero no los juzgaremos. Yamcha también ha sido curado, revivido y utilizado en las semillas del ermitaño. Y no se le curan las cicatrices que tiene en la cara. Cuando con un cuerpo completamente nuevo. Con las semillas del ermitaño deberían curarse todas las heridas. Aunque claro es el poderosísimo Yamcha. Alguna razón tendrá que haber. Posterior a todo esto Vegeta carga un Final Flash. El cual por alguna razón hace que se separen. Como cuando Kefla recibe el ataque de Goku. O cuando Hildegang golpea a Goten y Trunks. Un ataque muy fuerte que deshace la fusión. Pero ese ataque era para deshacer a ese sujeto. Como pasó con Cell que lo esquivó. Porque obviamente lo iba a desintegrar. A este por alguna razón no le hace nada. Esa se para y se quejan de que es demasiado fuerte. De nuevo cambian de escena bastante seguido. Y ahora tenemos a Trunks que está a punto de ser picoteado por esta tipa. Pero Goku lo salva. Y por alguna razón obviamente la sangre es un mito. Estos tienen una conversación acerca de que su técnica no está completa todavía. Pero cuando esté completa le encantaría volver a pelear a Goku. Aunque al final la chica es mandada al universo 3. En compañía de Canva. Para hacer algo que solo ella puede hacer con él. O enseñarle algo que solo ella puede. Es un poco extraño. Pero si de cosas extrañas hablamos. Sería que el enemigo en turno utiliza un ataque de gravedad. Para mandar a todos al piso. A pesar de que Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. No debería ser mandado al piso con un ataque de gravedad. Que mandó a un Goku totalmente herido. Y a un Trunks. De hecho no debería perder la transformación. Debería darle sus buenas pataditas al enemigo. Y la transformación de Goku en Super Saiyan común. Con ese traje obviamente te dará una figurita nueva. Y una carta de Dragon Ball héroes nueva también. Ya por el final Goku hace un último esfuerzo. Intentar atacar a este sujeto. Y por alguna razón a pesar de que está completamente herido. Y exhausto se puede levantar. Y Yuegeta estaba en totales condiciones de pelear. Y en transformación este no se pudo levantar. Pobre Vegeta el poder del guión. Es más pesado que esa gravedad. Pero milagrosamente por alguna razón que nadie se explica. Aparece el Kaioshin por un halo de energía. Como cuando llega Whis. Y le dice que utiliza la teletransportación para irse. Pero donde se supone que van. Están en el universo 11. Y por qué dejan a Jiren solito. Y a Toppo. Y por qué Zamasu está con el otro sin importarle Toppo. Y por qué Jiren es guardado en una cápsula. O en un cuadrado de energía que lo paraliza. Si Nihit pudo detenerlo casi nada de tiempo. Finalmente descubrimos que la mejor manera de tener unas abdominales de acero. Es mantenerse inconsciente durante toda la pelea. Pues Toppo a pesar de que cuando estaba tirado tenía el mismo diseño de siempre. Estando, bueno, no en forma. En esta ocasión cuando se levanta se ve que tiene un abdomen plano y pecho grande. Como en su versión de Dios Destructor. Al final podemos ver que Fu está observando el capítulo anterior de Dragon Ball Heroes. Bien Fu, ya casi vas al día. Pero que no Cooler te andaba siguiendo. Me refiero a Golden Cooler. Y por qué de repente aparece un Metal Cooler con un ojo de Terminator en la pantalla. Se supone que está al nivel de Golden Cooler. Veremos a Golden Metal Cooler. Eso traería más figuritas y más cartas. Así que por qué no. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a este video. Espero te haya gustado. Si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.